... Cine Select acompaña el día, el día lindo para estar en la plaza mirando buen cine. ¿Cómo se preparan a minutos de que comiencen? Bien, la verdad que el marco es espectacular, no solo por el clima, sino por la actividad cultural de acá de Meridiano Quinto. Por suerte arrancamos la semana pasada en el barrio Villalba también con buen tiempo y esperemos que esto se prolongue a lo largo de todos los fines de semana, que el Cine Select va a estar recorriendo todos los barrios de la ciudad. ¿Para ustedes también poder proyectar películas que se hicieron acá de directores de la ciudad? Bueno, desde que empecé con la gestión en el cine es la piedra fundamental, darle espacio a las producciones locales. Armamos el ciclo La Plata en pantalla que se proyecta todos los martes a las 10 de la noche. El año pasado proyectamos 35 películas locales que recaudaron más de 80.000 pesos para los realizadores y ante el éxito del ciclo armamos para fin de año la Semana del Cine Platense, que también cerró con la proyección del Muñeco Perdido en Plaza Malvinas, que no sé, habían metido mil y pico de personas, no sé, había mucha gente. Pero bueno, el Cine Platense a lo largo de este laburo que venimos haciendo en el Cine Select es sobre lo que se erige, sobre la construcción de una identidad audiovisual de la ciudad, aportar a eso.